hola amigos cómo están te saluda lorena aquí una nueva decoración en mi casa esta vez se trata del cumpleaños de mi hijo menor y han elegido este color de globos y lo armó por supuesto nuestro gran amigo jonathan aquí les presento una vez más para los que no han tenido la oportunidad de conocerlo aquí está jonathan es muy creativo le encanta le encanta este tipo de trabajos ya les he dicho que él es de profesión psicólogo pero le encanta decorar hacer estos trabajos de manualidad y aquí vamos a terminar de decorar ese es el fondo para la mesa así se dice aquí en mi país y con ustedes continuó el vídeo en estos momentos se están instalando estos taburetes en color blanco para que haga el contraste ideal con los globos en azul blanco y plateado vamos a centrarlos muy bien y sobre estos taburetes viene el tablero ahí está el tablero donde va a ir la torta y algunos bocaditos revisan bien para que esté muy bien centrado en el lado derecho ya se colocó el tablero que le corresponde falta el lado izquierdo tenemos dos estilos de estos de estas bandejas que tienen altura esta es elegante tiene esos pendientes ahí que lo hace glamuroso y yo creo que si va mejor con la decoración porque tiene plateado no esta decoración es bastante glamurosa porque te voy a enseñar hay también otro tipo de estas bandejas a este me refiero mira es bonito también luce espectacular pero yo sigo con lo glamuroso es mi tendencia es mi gusto sin las cosas muy elegantes y creo que se queda que se queda para la torta se eligió este de tablero y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!